Hey, ¿qué onda? Pues ahorita nos encontramos en Chapala, vamos a ir a comer pizza, porque tengo antojo de pizza desde hace un buen rato, y vamos a tratar de conseguir un tour hacia algunos de los lugares interesantes que hay cerca del lago de Chapala, ya sea la isla del Presidio o la isla de los Alacranes. Vamos a tratar de ser amigos porque la renta de la lancha por lanchanas por persona, y está por ahí de 300 a 470 pesos, entonces mejor pagarlo entre 8 que entre 2. No sé si preocuparme de que esto esté por fuera de la habitación. El 14% de este lago está ubicado en el estado de Michoacán, y el otro 86% está ubicado aquí en el estado de Jalisco, y pues también abastece el 60% del agua que va hacia Guadalajara, entonces es uno de los más importantes cuerpos de agua que alimentan a la ciudad de Guadalajara. Y si no me chinga el copyright, aquí tenemos a la Virgen de San Juan de los Lagos, a la orilla del lago de Chapala. Dentro de otros datos también interesantes que el lago de Chapala fue conocido como el mar Chapálico, y bueno, la verdad Chapala no fue muy comunicado con otras partes de México respecto al turismo, porque se hacían muchísimo tiempo desde, por ejemplo, parte del centro de la república hacia acá. O sea, no fue hasta el momento en el que se construyó el ferrocarril por parte de Porfirio Díaz que se pudo tener un turismo mucho más accesible hacia Chapala. Y bueno, aquí donde ahora solamente están viendo lanchas, antes había barcos de vapor que funcionaban como transportes dentro del lago de Chapala, pero no fue hasta que se hundió una de estas embarcaciones y cobró la vida de 28 personas que se dejó de utilizar los barcos de vapor aquí dentro del lago de Chapala. La otra cosa importante a mencionar es que este era el lugar preferido de Porfirio Díaz para vacacionar, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo que hizo fue introducir el lirio dentro del lago de Chapala, lo cual hizo que se formara una especie de plaga. Ya saben eso de que las especies invasoras destruyen el ecosistema y depredan a las otras especies que son endémicas. Lo mismo que pasó en Xochimilco con la mojarra tilapia y el ajolote, pero aquí con plantas. Y bueno, Chapala viene del náhuatl y significa lugar de ollas pequeñas, lugar de chapulines en el agua o lugar muy mojado. Y pues tiene sentido, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, esas ya son las especies invasoras que están dentro del lago de Chapala, que se convirtieron en una plaga y pues me imagino que ahorita ya no hay tantas, ya han sabido pues controlarlas para poder tener, pues sí, el lago en mejores condiciones. También me falta mencionar que Chapala no es el único pueblo que tiene acceso al lago de Chapala y de hecho Chapala no es un pueblo mágico, el pueblo mágico que está dentro de esta riviera, que es la riviera... no, no, la quiero cajetear. Ajijique es el único pueblo mágico que está dentro del lago de Chapala. No, nos acabamos de encontrar un skatepark al lado del lago. Ha de estar muy perro patinar aquí. Sí, se debe de ver muy chido. Y como en un buen de lugares, también tenemos aquí a los voladores de Rwapantla. Pues bueno, está comenzando a llover, esperemos que no sea nada grave, porque sí queremos tomar ese tour. Sí, sabíamos que posiblemente iba a llegar el huracán hasta acá, el huracán Notis, que destruyó Acapulco. Pero espero que no llueva tan extremo. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¿Y cómo los identifican? Están marcados en el molde para saber el sabor. ¿Es el títico este? Sí. ¿Vamos a dar otro igual? ¿Vainilla con membrillo? Este es la vainilla con membrillo. Ate de membrillo se llama. ¿Vamos a dar otro igual? Sí, a otro igual. Está muy, muy, muy bueno. Pues bueno, estábamos pensando en tomar un tour, pero la verdad hemos visto referencias de que no es tan turístico o algo así como que haya mucho que ver dentro de las opciones más económicas, digamos. Porque les voy a estar dejando aquí los precios. La isla del Precillo, que es la más interesante, vale como 2.800 pesos el tour y es por lanche. Entonces, si viniéramos más personas, tal vez valdría la pena. Pero si no es nada más nosotros dos, siento que es mucho, mucho dinero para eso. Afortunadamente no hubo yo aquí en Chapala, entonces pudimos disfrutar del malecón. Sin necesidad de habernos movido por algún motivo. Simplemente hubo una pequeña y ligera llovizna que duró menos de 3 minutos en el momento en el que íbamos a ver al Cristo Pescador. Entonces, todo va bien hasta el momento. Prácticamente no hay muchas más cosas que ver, más que el museo de la antigua estación del tren, pero ese museo lo cierran a las 5 de la tarde. Entonces, hoy ya no pudimos verlo. Mañana tampoco podremos verlo porque son las 11 la hora a la que abren. Y tenemos que salir de aquí temprano para poder llegar a Guadalajara y tomar nuestro huelé. ¡No, amigos! ¡Huyen de ahí! Ahorita los estaba abrazando. Ya no se vio, pero los estaba abrazando. ¡No! También una noche es bonito porque están iluminados los edificios. Se ve bastante bien. Hay bien buena una nuestra anfitriona que dijo que se la descompuso el micrófono y nos trajo una parria eléctrica con un sartén para calentar las cosas. Love you. Afortunadamente no hubo lluvia. Entonces, pudimos disfrutar del malecón de Mazatlán. Afortunadamente no hubo lluvia aquí en... ¿Dónde mierda estamos? ¡Champala!